Muy buenas noches, tardes y días para todos los que me escuchan y están viendo ese momento este video. La sesión pasada, en el video pasado de estructuras, comenzamos a hablar acerca de los esfuerzos en ella. Hablamos del esfuerzo de fracción, el esfuerzo de fracción. En el video vamos a ver tres ejemplos de fuerza. Empecemos con flexión. El esfuerzo de flexión es cuando en un elemento o en una estructura existe la carga sometida en este mismo y como tal cuando surge el esfuerzo de flexión es cuando las fuerzas tienden a doblarlo o cuando esa carga tiende a doblarlo. Hablamos el ejemplo. Tenemos acá una base y colocamos este objeto encima y el peso que tiene este objeto, como tal la carga que está ejerciendo en la base, pues la está tendiendo a agrietar y así mismo va a tender a doblar. Este esfuerzo este esfuerzo se llama esfuerzo de flexión. Como por ejemplo, encontramos acá el peldaño de una escalera. Este peldaño sufre un esfuerzo de flexión. Cada vez que uno da el paso y sube y se apoya en el peldaño, pues estás haciendo unas cargas con su peso a través y mediante el pie. Y esta carga está haciendo el esfuerzo directamente en el escalón de flexión. Este esfuerzo se va a tratar y va a someterse a una factura como tal en mitad del escalón. Lo va a tender a doblar. Este segundo, por acá, tenemos un señor que lleva unas cargas baldes. Y la barra en la cual está sujeta un balde y el otro, al otro extremo, está tendiendo a doblarse. Está tendiendo a doblar ese esfuerzo que está ejerciendo ahí. Tanto el balde uno como el balde del otro lado, el balde dos, pues está cometiendo el esfuerzo de flexión. Por acá tenemos, por la barra, camina un elefante. Es muy similar a este ejemplo de acá. Ya no es un objeto sino un elefante. El elefante va caminando, atravesando toda esta porción y a medida que va caminando por el peso, pues esta barra va sometiéndose a un esfuerzo de flexión, va a tender a doblarse. Y por aquí tenemos a nuestro amigo Garfield, que está sentado en una silla y esa silla sufre una fuerza de flexión cuando él se sienta. Las varillas como tal están tendiendo ser dobladas, en el caso, cuando recibe el peso del Garfield. Listo. Este es el esfuerzo de flexión. Tenemos otros dos más. El siguiente. Cortadura. Este es muchísimo más común, puesto que lo conocimos como cortadura o silla. Y se produce cuando las fuerzas que quedan sobre el objeto tienden a producirse un desplazamiento. Un ejemplo de esto es cuando cortamos una hoja, por ejemplo, con una tijera. La tijera se está ejerciendo directamente un esfuerzo de cortadura sobre la hoja. Justamente cuando lo corta, pues podemos llegar a decir que esta hoja se facturó gracias al esfuerzo de cortadura que ejerció la tijera sobre ella. Así vemos la acción de las fuerzas como tal. Tienen una dirección también igual y un sentido opuesto. Pero de esta forma. Ejemplos. Ejemplos encontramos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, acá este tubo va a intentar ser cortado. Y cuando está intentando ese procedimiento de ser cortado, está sufriendo el tubo precisamente un esfuerzo de cortadura. O esfuerzo de cisecho. Por acá tenemos un señor que va tallando esta porción de árbol. Justamente esta manera está haciendo un esfuerzo de cortadura gracias a la carga que le está generando el hombre con el hacho a la porción de madera. Ahí se presenta la cortadura. Y por aquí uno que encontramos en nuestros hogares, un poco mucho más visible también, igual que en el caso de las tijeras es cuando colgamos un cuadro en una puntilla. El cuadro lo sujetamos de una cuerda. Y justamente en la puntilla con las tijeras. Esta cuerda está sometida a un esfuerzo de cortadura. Ya que cuando se cuelga de la puntilla, la puntilla, su estructura como tal, le está generando una cortadura de esa cuerda. Pues, se genera también gracias al peso del cuadro. Este es el esfuerzo de cortadura. Por aquí tenemos el último esfuerzo del cual encontramos actuando sobre elementos en una estructura. Es el esfuerzo de torsión. Un elemento se hace metido en un esfuerzo de torsión cuando existen sobre él fuerzas que tienden a hacerlo girar. Una sección con respecto a la otra. Tienden, por decirlo así, coloquialmente hablándonos, a retorcer ese elemento. Este también es muy común. Ejemplos que encontramos en los cerrados, como por ejemplo cuando uno subece una toalla para poder escurrir la ultra, pero allí estamos haciendo sobre este elemento, la subece una toalla, un esfuerzo de torsión. Bueno, vemos acá, a este costado, como uno subece una toalla sobre los elementos. Por acá tenemos otro ejemplo, el tapón de una botella. Cuando vamos a escapar una botella, un tarro, que tiene como para roscarlo, pues justamente cuando uno lo está roscando, el tapón o la tapa de esa botella al abrirla y cerrarla, sufre un esfuerzo de torsión. Continuamente, porque estamos haciendo justamente este movimiento que el cliente nos deja con las puertas. Y otro ejemplo, común, 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 que lo vemos, es cuando vamos a llegar a nuestra casa a abrir la puerta de nuestra puerta. También antes de meter la llave en la herradura, vamos a darle giro para poder abrir la puerta, o de pronto, para colocar la llave en la puerta, estamos girando la llave. Y al momento de girarla, ahí está sucediendo un esfuerzo de torsión de la llave con respecto a la chapa. Por eso, a veces puede llegar a romperse la llave, porque está haciendo un esfuerzo de torsión. Estos son los esfuerzos en completo, son cinco esfuerzos que podemos llegar a identificar en un elemento de alguna estructura. Una estructura puede llegar a estar sin actividad a todos estos cinco diferentes esfuerzos. Torsión, cortadura, flexión, compresión y tracción. Puede existirlo cinco, como puede existir solo uno, dos, tres, vale. Esto depende de la estructura.